¡Hola Crafters! ¿Creyeron que ya habías desaparecido de la faz de la tierra? Pues no es así, hoy voy a enseñarles cómo hacer esta linda, hermosísima tarjeta que tiene una sorpresita y voy a usar estos nuevos papeles, es parte de los 400 nuevos productos que estamos teniendo a la venta en Memorabilia mira que hermosura de patrones y además todos tienen glitter, está verdaderamente hermoso este pato así es que bueno, voy a escoger una hoja y voy a hacer algunos cortes necesito esta etiquetita que mide 2 y 3 cuartos de pulgada por 4 y 3 cuartos de pulgada eso es lo que va a estar movible enseguida tengo esta que es de 4 1 cuarto por 5 y media pulgadas y después tengo esta que es de 8 y media pulgadas por 5 y media y lo voy a dividir a la mitad y va a tener dos, lo de adentro y lo de afuera que va a ser lo movible va a quedar hermoso, así es que bueno, vamos a hacer un margen de 3 cuartos de pulgada en forma de una U, así es que voy a colocarlo a las 3 cuartos de pulgada y le voy a dar vuelta para que tú veas que aquí tengo otra regla y voy a marcarlo ahí a las 3 cuartos, es decir un poquito menos de una pulgada voy a empezar a hacer el corte y hasta las 4 y 3 cuartos de pulgada que es justamente 3 cuartos de pulgada antes de terminar la hoja ahí marco muy bien el corte y bueno, después voy a darle la vuelta a la hoja y voy a marcar de las 3 pulgadas hasta las 3 y media pulgadas es decir, solamente resto 3 cuartos de pulgada para saber en dónde puedo hacer el corte y ahí está muy bien, después la vuelvo a tornar y ahora sí voy a hacer mi último corte, de los 3 cuartos hasta las 4, 1 cuarto de pulgadas para que me quede algo muy hermoso como esto, esta es la base de lo que vamos a hacer ahora vamos con los dobleces, no te asustes porque es muy fácil todos van a ir en la parte central, el primero va a ser donde hiciste el primer corte el segundo lo vamos a hacer a la mitad de una pulgada antes de terminar en donde hiciste el corte y que quede algo más o menos así, es media pulgada antes de terminar y el segundo va a ir a las 2 pulgadas y media no te preocupes si no sabes cuáles son las medidas en pulgadas porque te las voy a dejar en la caja de descripción también en centímetros y ahora vamos a doblar uno hacia arriba, uno hacia abajo para que nos quede más o menos como un zig zag y marcamos muy bien cada uno de los dobleces muy bien, ya tenemos buena parte terminada así que ahora vamos a alinear esta parte que cortamos y la base de la tarjeta y vamos a hacer una perforación a un tercio del círculo de una perforadora de una pulgada y perfecto, bueno ya quedó, ahora solamente vamos a ocupar la parte de la etiquetita digamos de en medio vamos a darle vuelta y la alineamos muy bien con la parte final de la abertura que hicimos voy a poner un poco de cinta adhesiva doble cara, este es de American Crafts y ahí me pasé un poquito, si tú te pasas igual lo puedes cortar y voy a quitar la parte que descubre la otra cara adhesiva lo pego muy bien, muy alineado y me va a quedar perfecto todo lo demás debe estar despegado perfecto, ya tenemos el mecanismo base si te salió un poquito como a mí esto blanco solamente se lo corto así ya hacer este tipo de tarjetas es muy fácil y queda verdaderamente bella ahora vamos solamente a pegar la orilla como ves que lo hago aquí recuerda que todos estos instrumentos y materiales puedes comprarlos en la página de Facebook Memorabilia te metes a los álbumes de fotos y me dices que es lo que tú quieres si tienes dudas contáctame, aquí abajo en la caja de descripción están mis datos y si te gustó este video no olvides dejarme un comentario o presionar el botoncito con la manita arriba y compartirlo con tus amigas Scrape este pad además de ser bellísimo tiene una hoja de etiquetas recortables entre esas etiquetas tiene este pajarito bellísimo que yo recorté y lo voy a poner en estas perforaciones de círculo y de círculo con Scalop que hice voy a entintarlas un poquito, ahí le quito el exceso de tinta y ahora sí empiezo a entintar si te fijas voy moviendo la parte de abajo de mi dedo para ir girando el círculo y lo mismo hago con el círculo con Scalop ahora voy a ponerlos uno sobre el otro y esto lo hago para digamos contextualizar un poco el pajarito y que no se vea nada más ahí mal pegado ahora pongo te digo uno sobre el otro y ahora sí voy a poner el pajarito con foam adhesivo de American Crafts, este me encanta, vienen cinco planillitas en este paquetito y bueno voy a ponerle uno en la pancita, en la cabeza y en la cola le quito el protector del adhesivo y ahora sí muy bien lo pego sobre el círculo y este círculo con Scalop que parece como florecita voy a ponerlo solamente con adhesivo en la parte de abajo lo pego muy bien y voilà, quedó perfecto ahora para ponerle unos detallitos extras pongo estos sellos este dice confía en el señor o algo así y el de arriba dice Dios es amor quedó bellísimo, súper femenino y bueno indicadísimo para una de mis amigas que ya estoy pensando en ella así es que bueno queridos crafters esto es todo hasta hoy les mando un súper gran beso, espero que les haya gustado bye bye